El evangelista Lucas nos cuenta que Dios envió al ángel Gabriel para que le llevara a María Santísima el anuncio, el anuncio más importante de todos los tiempos. Yo digo que esa fue una declaración de amor, amor hacia ella por supuesto, pero amor a través de ella hacia todos nosotros. Al saludarla como llena de gracia, has hallado gracia ante los ojos de Dios, le está declarando su amor. Pero no como un premio únicamente para ella, sino para que sirviendo ella en el lugar y misión que Dios le dio, llegara la salvación a todos nosotros. Esa es la belleza del Ave María. Es una oración tomada del Evangelio. Es del Evangelio. Por favor, permanezcan sentados. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. vida. Lo contrario de la fecundidad es la esterilidad, la incapacidad para dar vida. El ser humano está llamado a ser fecundo, a dar vida, de muchas maneras. El cuerpo quiere dar vida en la maternidad, en la paternidad, pero también damos vida de otra manera. Cuando aquella persona que está caída encuentra una mano en nosotros, estamos dando vida. Cuando brindamos un consejo oportuno, un consuelo a tiempo, estamos dando vida. Cuando compartimos la palabra de Dios, cuando hacemos oración creyente por otras personas para que en ellas brote el manantial que salta hasta la vida eterna, estamos dando vida. Pero la afirmación central es, estamos llamados a ser fecundos. Todos. Hay una manera muy bonita de explicar por qué estamos llamados a ser fecundos. Supongamos que te encuentras en una reunión con un buen número de personas y alguien desconocido para ti te dice, yo soy, por ejemplo, un buen pintor, un gran pintor. Tú eres una persona respetuosa y amable. Seguramente lo que vas a querer ver es alguna de sus pinturas. Usted me dice que es un buen pintor, me dejaría ver alguna de alguna de sus pintura. Es decir, del buen pintor se espera que salga una buena pintura. La pintura es distinta del pintor y sale de él. El pintor muestra su ser en su hacer, en su fecundidad. De manera que ese artista, al mostrarnos su obra, está mostrando lo que sale de él. Y así se realiza como pintor. Si una persona dijera durante toda su vida, yo soy un gran pintor y nunca pintara nada, tal vez sonreiríamos con algo de compasión y le diríamos, no te olvides de tomarte tu pastilla. A ver, tiene que verse. Entonces la fecundidad es la prolongación natural del ser, porque el ser no es una realidad estática, sino es como una fuerza, como un impulso que estando dentro de ti. Necesita plasmarse. Es algo muy interesante que se puede reflexionar y lo han reflexionado los filósofos. Solo mencionaré aquel famoso escrito de Martín Heidegger sobre la obra de arte. ¿Qué cosa tan interesante? Pero ya desde la antigüedad, los hombres de las cavernas necesitaban, oiga el verbo que utilizo, necesitaban plasmar algo más. Además de respirar, saciar la sed, tener sexo, descansar, alimentarse, además de todo eso, necesitaban sacar algo de sí mismos. Lo mismo encontramos en las distintas culturas indígenas. La fecundidad es una necesidad interior, porque es la expansión propia y natural del ser. La expansión del ser. El ser es una fuerza, no es un hecho, es una fuerza. Así como un río encadenado, quiero decir encajonado, limitado, crece y finalmente rompe las barreras. Así también el ser humano lleva dentro de sí un río. Ese río es ese ser que, repito, no es un hecho, sino una fuerza y que quiere desbordarse más allá. El libro del Génesis nos habla de esta fuerza utilizando dos expresión. O mejor, tres. Crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Crecer es como acoger esa fuerza. Y luego, multiplicarse y dominar la tierra. Es la expansión de esa misma fuerza, pero ya no dentro de mí, intrínsecamente, como en el crecimiento, sino extrínsecamente. Entonces, al dominar la naturaleza y al multiplicarse, el ser humano le está dando curso a esa fuerza interior. Una fuerza maravillosa que está en ti, está en tu cuerpo, está en tus manos, está en tu mente. De ahí la necesidad de la belleza, de ahí la necesidad del arte, de ahí la necesidad de la sabiduría, y de ahí el impulso natural de tener hijos. Ahora bien, sucede en ocasiones que la persona se encierra sobre sí misma. La persona que se siente amenazada, asustada, se encierra en sí misma. La persona que es víctima de un tipo de miedo se encierra en sí misma, se comprime, se resguarda. La inseguridad, el miedo, nos atrapan, nos limitan y nos esterilizan. Es muy interesante ver que estos grandes principios se cumplen en todas las épocas, en todos los tiempos. Así, por ejemplo, cuando estás en un barrio, en un sector peligroso de la ciudad, tú tratas de que nadie te note, que nadie se dé cuenta, te restringes, te achicas, quisieras ser invisible porque tienes miedo. En tiempos en que la economía está mal, las personas se restringen, se achican, y una de las cosas que piensan, de esto vamos a hablar más claramente adelante, es no se puede tener hijos, cuidado con los hijos, menos hijos, porque sienten miedo. Un hijo es una apuesta hacia el futuro, cuando la gente se siente insegura, se limita. El miedo, la inestabilidad, la inseguridad, nos encierran, nos recluyen, nos restringen. En los países donde hay dictaduras, en los países donde hay policía secreta que está espiando por todas partes, la gente se calla, no desarrolla su capacidad de expresión. Ustedes y yo conocemos países donde estas cosas suceden. No se puede hablar seriamente, no se puede hablar abiertamente, porque tú nunca sabes quién está oyendo. Cuidado con el que te está oyendo. Entonces la gente se restringe, se calla, porque tiene miedo. Hasta este punto, amados hermanos, llevamos varias afirmaciones. Primera, estamos hechos para la fecundidad. Segunda, la fecundidad es la expansión natural de una fuerza que está dentro de ti, que se llama ser. Tercera, esa fecundidad es entonces como la realización de tu propio ser. Y cuarta, la gran limitación de la fecundidad es el miedo. O sea que el miedo esteriliza. Con esas afirmaciones podemos llegar rápidamente a una conclusión importante. Y es que vivimos en una época de mucho miedo. Una época en la que muchas personas tienen miedo. ¿En qué se nota eso? Pregúntales a los más jóvenes. ¿Te quieres casar? No sé. Su respuesta no es alegre, entusiasta, afirmativa. Su respuesta es no. O su respuesta en general es dubitativa. Tal vez, muchas personas aplazan un compromiso a largo plazo. ¿Por qué? Miedo. Estamos en una epidemia de miedo. Y en esa epidemia de miedo, las personas se encierran en sí mismas. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Le preguntamos a una chica de 16, 17 años. No lo había pensado. Bueno, pero ya lo estás pensando. ¿Cuántos hijos crees que quisieras tener? Yo creo que la situación no está tan fácil. Uno. Tal vez dos. Como por reponer. ¿Qué quiere decir eso? Aquí llegamos a un punto importante. Vivimos bajo el miedo. Una tremenda inseguridad. Pero la inseguridad nos vuelve rápidamente egoístas y nos vuelve estériles. Parece que la consigna de una gran cantidad de personas es Quiero disfrutar lo máximo y quiero comprometerme lo mínimo. Disfrutar lo máximo y comprometerme lo mínimo. Por eso, todas las puertas de escape tienen que quedar abiertas. Todas. Y la gente llama puertas de escape un divorcio fácil. Y la gente ve puertas de escape en un aborto fácil. Y la gente ve puertas de escape en un cambiar continuamente de relación. Hasta el punto de cambiar su orientación sexual a placer. Si veo que la cosa no funciona con las mujeres, pues vamos con los hombres. Es decir, todas las puertas abiertas. Ustedes saben que hace unos cuantos meses se ha legalizado en Canadá el sexo con animales, la zoofilia. Todas las puertas abiertas. Si no encuentro el placer, el cariño que quiero entre los humanos, Entonces, prepárense animalitos, allá voy. Ese es un síntoma de miedo. Ese es un síntoma de miedo. Pero mucha gente no se da cuenta de que hay un tremendo miedo detrás de esto. No se dan cuenta. Y es puro miedo. Es miedo el hecho de que la gente quiere disfrutar lo máximo y comprometerse lo mínimo. ¿Miedo? Entrevistaban a un actor y presentador británico bastante famoso también aquí en Estados Unidos. Yo nunca he sabido pronunciar el nombre de él, pero se escribe Gervais. Debe ser como Gervais o algo así pronunciarán. Gervais. Si usted busca Gervais, British actor. Ahí tiene que encontrar quién es este señor. Es la imagen típica del hombre exitoso según los criterios y estándares de hoy. Un hombre exitoso. ¿En qué sentido? Es un hombre que tiene todo el dinero que quiere. Es un hombre que tiene todo el sexo que quiere. Y es un hombre que tiene toda la independencia que quiere. Y esas tres cosas, que por cierto se pueden relacionar con los tres votos tradicionales de la vida religiosa. Esas tres cosas que este hombre tiene en abundancia, hacen de él la imagen misma del éxito. Eres una persona que tiene salud. Eres una persona aceptada y querida. Y además tienes todo el dinero que necesites, todo el sexo que quieras y toda la independencia que te apetezca. Es aparentemente la imagen del éxito. Este famoso actor y presentador británico otorgó una entrevista hace un tiempo. Cosa que he comentado varias veces. Y se sabe que hace bastante tiempo él tiene lo que en el lenguaje se llama una novia. A ver, es una novia con la que convive y con la que en la práctica lleva una relación de pareja. Pero se llama novia, no se llama esposa. En el momento de la entrevista, no sé si sigue con ella, tenían más de 15 años de relación. Entonces, entre las muchas preguntas que hace el periodista o la periodista, le interroga sobre matrimonio y sobre hijos. La respuesta de este actor, que es, repito, la encarnación del éxito ante los ojos de muchos hombres. No se te olvide, todo el dinero que quiera, todo el sexo que quiera, toda la independencia que quiera. La respuesta de este actor es cruda, pero tremendamente elocuente por su sinceridad. He aquí lo que él dice, traducido a un lenguaje muy popular. ¿Para qué un hijo? ¿Para qué voy a gastar 18 años de mi vida tratando de formar a otro ser humano? Él piensa evidentemente hasta que sea mayor de edad ese supuesto hijo. Yo estoy bien como estoy. Estoy saciado, tengo todo el dinero que quiero, tengo todo el placer que quiero, y tengo toda la independencia que quiero. Más que suficiente para mí. Esas declaraciones parecen ser una muestra de seguridad, pero ya nos damos cuenta a la luz de las reflexiones anteriores que tienen un sello de miedo y nos damos cuenta que tienen también una contradicción radical con el plan de Dios para el ser humano. La esterilidad es fruto del miedo, y no se va a curar la esterilidad si no se cura el miedo. Esa frase es importante. La esterilidad no se cura si no se cura el miedo. Incluso parece que esto tiene repercusiones orgánicas. Por supuesto, yo no soy médico. Pero les voy a contar que en los años de vida religiosa y sacerdotal que el Señor me ha concedido, hay una serie de bebés que existen en este mundo que según los médicos no iban a existir. Según las cuentas mías, son por lo menos once bebés, once casos, en los que los médicos decían a una pareja, ustedes no pueden tener hijos, piensen en fecundación in vitro o piensen en adopción. Muchísimos no saben, mucha gente no sabe que la fecundación in vitro es intrínsecamente inmoral y por ello rechazada por la iglesia. Mucho católico no lo sabe. Este tal vez no es el momento para entrar en la argumentación. Solo les pido que averigüen sobre ese tema, fecundación in vitro, iglesia católica, y miren los argumentos respectivos. Porque la iglesia católica es de las pocas instituciones, tal vez la única en el mundo, que da argumentos morales sobre por qué esa práctica no es correcta éticamente. Entonces las parejas católicas convencidas de su fe no van a acudir a la fecundación in vitro, que tiene como problema inicial el que hay que producir una gran cantidad de embriones humanos. Y una vez que se logra el embarazo, si no se quieren más hijos, ¿cuál es el destino de esos embriones humanos? Son material de desecho. Pero tristemente en nuestra época ya no son material de desecho. Son material de venta. Son vendidos. Se utilizan para experimentación científica. Y se utilizan para algunos productos, entre ellos productos cosméticos. La gente no sabe eso. La gente se va feliz con su bebé. Y no se da cuenta que ese bebé tiene una serie de hermanitos que fueron hechos crema. No se dan cuenta de eso. Pero un católico consciente sí sabe esas cosas. Y por lo tanto no va a acudir a la fecundación in vitro, que además tiene otros problemas éticos. Por ejemplo, un problema de sobrecosto por manipulación emocional. Si tú examinas los costos reales de una industria que ya es inmoral. Ya hemos explicado por lo menos el comienzo de por qué es inmoral. Si tú miras los costos reales, hay una sobredimensión en los costos. Eso se llama manipulación emocional. Aquellas parejas que buscan la fecundación in vitro a toda costa, son parejas que tienen una gran necesidad, gran necesidad emocional. Y esto hace que estén dispuestos a pagar sumas incluso fabulosas. Que en ocasiones son siete, ocho, diez veces el costo real del procedimiento. Y cuando tú estás gastando en un procedimiento mil doscientos dólares y estás cobrando quince mil dólares, eso se llama un buen negocio. Lo que pasa es que es un negocio que incluye la muerte de seres humanos diminutos llamados embriones. Pero es un negocio. Como sabemos hace rato que el aborto es un negocio en este país. Y la principal máquina de muerte, porque tengo que decirlo, es una industria financiada por dinero federal por los que pagan impuestos. Y esa industria se llama Planned Parenthood. Es una industria. Planned Parenthood está recibiendo algo así como mil trescientos dólares por niño abortado. Ese es el nivel de dinero. Y eso sale del dinero de ustedes, los taxpayers. Sale de ustedes. Por eso es muy importante participar de todas las campañas que quieren quitar el dinero federal, el dinero de los que pagan impuestos, para ese tipo de financiación. Pero volvamos a mi historia que gracias a Dios es muy distinta. Cuando una pareja de católicos saben estas cosas, pues no van a entrar por el camino de la fecundación in vitro. Y por supuesto quieren tener un hijo de sus entrañas. Bueno, este servidor, lo mismo que otras personas, pero yo doy testimonio de lo que a mí me ha pasado. Yo ya he orado por muchas parejas que no podían tener hijos. Y hasta el momento registro once casos, once, de parejas que no podían tener hijos. Dicho por los médicos, hemos orado y han podido tener hijos. Son por lo menos once bebés que no existían. Entonces, fíjate, sobre todo quiero destacar la relación entre el miedo y la esterilidad, porque por eso llegamos a ese tema. Una de las cosas que tendrá que ser mejor estudiada por la ciencia, y en particular por la medicina, es la relación entre los estados emocionales de la mujer y su capacidad de fecundidad. Todo indica que se necesitan condiciones bastante exigentes para que pueda darse un embarazo. Bastante exigentes. En muchos órdenes. Los tejidos implicados, la salud del óvulo, el método de implantación, o sea, son muchas cosas las que se necesitan. Y parece que ese equilibrio necesario para que se dé la fecundación humana, se rompe fácilmente. Y parece que una de las cosas que rompe ese equilibrio es un exceso de estrés en la mujer. El exceso de estrés parece, tengo que utilizar ese lenguaje cauto, porque, repito, son temas que están siendo investigados en la ciencia. Cómo los estados emocionales de la mujer tienen una repercusión en la acción de las distintas sustancias, hormonas, que son parte del equilibrio fisiológico necesario para la gestación. Es un tema fascinante desde el punto de vista científico. ¿Qué tiene que suceder? Pero parece que es un hecho. Y una de las razones por las que la oración ayuda a que se produzca un embarazo que parecía imposible es porque cuando se hace oración por una persona, cuando se hace oración fuerte por una persona, esa persona queda dentro de sí con una dulce convicción, una dulce certeza, la dulcísima certeza de ser sostenida, amada, defendida, protegida. Y parece que esa sensación maravillosa de fuerza interior ayuda a regular una cantidad de sistemas en el organismo más complejo que conocemos sobre el planeta Tierra. Ese organismo es el ser humano, pero dentro del ser humano es todavía otro nivel el organismo femenino. Realmente, la complejidad biológica, bioquímica y neuronal de la mujer es algo absolutamente fascinante. Quienes me conocen saben que llevo años en ese, llamémoslo, en esa empresa, en ese estudio, porque es muy bello, muy bello. Esto quiere decir que cuando se hace oración por la mujer, cuando se hace oración fuerte por una mujer y esta oración penetra hasta lo más íntimo de su corazón, ella experimenta una solidez, un piso firme, un cimiento inconmovible y desde ese cimiento hay una serie de operaciones de regulación de sus distintos sistemas. Les voy a ser sincero, nadie entiende completamente toda la interacción que hay entre lo emocional, lo neuronal, lo cognitivo, lo fisiológico dentro de la mujer. Es decir, sobrepasa nuestros actuales conocimientos. Pero una cosa es cierta, cuando se hace oración fuerte por una esposa, por una mamá, cuando esa oración llega a lo profundo del corazón, le da una solidez y le da una paz tan grande a la persona que cambia incluso su respuesta fisiológica. Es algo fascinante, pero no es algo que se dé igual en todas las mujeres, porque cada una es un organismo distinto. Sin embargo, si yo miro las caras de ustedes, yo creo que varias de las mujeres aquí presentes pueden dar testimonio de eso. Pueden dar testimonio de que cuando se hizo una oración por ellas, hubo cambios reales en su cuerpo. Hemos conocido casos de personas que sufrían de continuas migrañas. Hay otra situación médica que desafía explicaciones. La migraña es algo que se está estudiando. Se sabe que sucede más en las mujeres que en los hombres. Se sabe que hay distintos tipos de migraña, pero es muy difícil entender exactamente qué sucede por toda esa tipología. Con mucha frecuencia o con alguna frecuencia hemos conocido casos de personas, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo mujeres por las que se ha hecho oración. Y al sentir este nuevo equilibrio que trae la oración, las personas experimentan una especie de paz como que les hubieran reorganizado el cuerpo y el alma de abajo para arriba y experimentan una nueva salud. Y hay casos en que ha desaparecido durante muchos años y otras veces para siempre un síntoma como la migraña. lo mismo los dolores asociados con el periodo, lo mismo los cambios de temperamento o de actitud, lo que en inglés llaman mood. Esos cambios, todas esas realidades complejas y fascinantes del mundo femenino cambian cuando llega esa fuerza nueva de la oración. A ver, yo me voy a arriesgar y voy a preguntar solamente para que levanten la mano. aquellas mujeres que hayan experimentado lo que yo estoy diciendo aquí, aquellas mujeres que hayan experimentado que la fuerza de la oración les ha dado una nueva forma de vivir sus propias realidades, su propio cuerpo en materia de dolores o en materia de todas estas cosas que hemos dicho. ¿Quieren levantar la mano, por favor, las mujeres que han experimentado esto? Ustedes ven que hay un buen número de mujeres que conocen lo que estamos diciendo. por eso se puede decir que hay una explicación casi científica sobre el poder de la oración en las personas que no podían tener hijos y luego pueden tener hijos. Yo no le quito la gloria a Dios pero parece que es tan fuerte el impacto positivo que trae la oración que la persona tiene como un nuevo orden en su cuerpo y ese nuevo orden en su cuerpo hace que se regulen sistemas que permiten el embarazo es algo bellísimo por la misma razón ustedes entenderán que yo soy radicalmente opuesto a las intervenciones invasivas y abusivas sobre el cuerpo femenino esas intervenciones llamadas anticonceptivas. me parece le voy a describir lo que yo siento usted imagínese una hermosa obra de arte en este mismo espacio usted imagínese por ejemplo una maqueta que tenga el centro una maqueta del centro de Miami con sus edificios sus puentes canales centros comerciales centros residenciales imagínate que llenamos todo a esta área con una con una hermosa maqueta y luego pasamos una de esas máquinas que se llaman aplanadoras o se llaman rodillos en otros sitios pasamos por encima de eso y queda todo flat queda todo plano esos son los anticonceptivos por lo menos esos son en muchas mujeres porque básicamente el anticonceptivo que hace el anticonceptivo supone la destrucción de todo ese ciclo que es propio de la fecundidad femenina porque la idea del anticonceptivo es que en vez de tener todas esas variaciones que algunas personas consideran difíciles fastidiosas incómodas pero que son también un lenguaje particular en vez de tener todas esas variaciones le pasamos una aplanadora y ya tenemos lista una mujer que quiere si quiere tener sexo en el momento en el que sea y con la que se puede tener sexo en el momento que sea es una aplanadora a mi me parece un ataque brutal a la feminidad un anticonceptivo con la gravedad de que eso se presenta como si fuera liberación de la mujer y resulta que en ese relieve en ese complejo relieve propio del periodo femenino en toda esa complejidad hormonal neuronal cognitiva emocional hay un camino de madurez y de profundidad para la misma mujer y hay un camino de diálogo y de humildad para el hombre porque esa mujer que está al lado de un hombre pero de la que él no puede disponer a todas horas es una escuela de humildad para el varón claro tener una mujer que está dispuesta lista disponible 24 7 eso es el paraíso para mucho hombre yo tendré sexo cuando quiera vaya desnudándose lo que ha de hacer eso es convertir a una mujer en una muñeca en una de esas muñecas de sexo por el contrario la mujer que tiene toda esa variación es una mujer que te obliga a ti como hombre o te obliga a entender a acompañar y precisamente saca de ti lo mejor de tu ternura y de tu cuidado porque en ciertas fases de sus propios periodos la mujer va a necesitar por ejemplo que la mimes que la entiendas no que tengas harto sexo con ella el mundo en el que estamos todo lo quiera resolver con orgasmos no ella no necesita orgasmos en esa etapa en ese momento ella necesita que la consientas que le digas cosas tiernas necesita sentirse protegida necesita oír cosas dulces entonces es un desafío para ti como hombre porque para ti como hombre la solución más sencilla es yo Tarzán yo desearte a ti tú desnudarte yo me sacié tú verás que haces hasta mañana eso es lo fácil para el varón pero cuando el varón se encuentra con esta mujer que un día puede estar ardiente y al otro día lo único que quiere es mira abrázame no, no, no pero no ese tipo de abrazo tranquilízate tranquilo dicen en inglés hold your horses hold your horses decente no, no es ese tipo de entusiasmo yo quiero que me hagas que no que no es así que es una escuela para el varón es una escuela la aparente inestabilidad femenina es una escuela de crecimiento para el varón y también para ella bien entendido entonces todo ese relieve que es un relieve precioso repito como tener aquí una maqueta de toda una ciudad todo ese relieve le pasa por encima una aplanadora es una bomba de hormonas todos sabemos lo que es un anticonceptivo es una bomba de hormonas una bomba de hormonas para qué una bomba de hormonas para que desaparezca todo ese relieve y para que ella sea una muñeca de sexo simplemente dejó de ser una mujer yo creo que estas cosas hay que decirlas en el año en el que se están cumpliendo 50 50 de qué de un documento del Papa Pablo VI llamado Humane Vite que es el gran documento sobre este tema de los anticonceptivos Humane Vite que profundidad y que valor el de ese Papa que si Dios quiere va a ser canonizado este año entiendo que ya hay fecha para octubre de 2018 para la canonización de Pablo VI el cual dicho sea entre paréntesis tuvo un lugar muy importante en mi conversión es uno de los santos a los que yo le debo mi conversión cuando yo tenía esa idolatría de la matemática la física y la ciencia uno de los que me ayudó a salir de ahí fue Pablo VI que ya estaba muerto a mí me sucedió algo impresionante en la tumba de Pablo VI allá en el Vaticano yo estaba en un momento de tremenda frialdad en mi fe yo nunca llegué a ser ateo pero créanme que estaba en el borde y visitando yo tenía 17 18 años visitando la basílica de San Pedro en Roma voy pasando por los sepulcros de los papas y cuando llego donde Pablo VI como si alguien me hubiera agarrado y me dice aquí te arrodillas y yo estaba en cero en mi fervor religioso y yo no entendía por qué pero yo sentía que ahí estaba un santo es una cosa que no se me ha quitado nunca y yo no entendía por qué no lo habían beatificado hasta que lo beatificaron y yo sentía este tipo es un santo y este año lo van a canonizar si Dios quiere cuando suceda esa canonización ustedes me hacen el favor sirven una copita de vino y dicen a la salud del padre Nelson y se lo toman ese aplauso pálido está bien para Fray Nelson pero para Pablo VI denle un aplauso mejor de ese cuenta mi hermano de ese cuenta la sabiduría del plan de Dios de ese cuenta la sabiduría detrás de estas cosas de la fecundidad hay misterios muy profundos cuando tú te casaste querido hermano varón cuando tú te casaste tú no sabías que Dios te estaba dando junto con esa mujer un camino pedagógico para que aprendieras a ser hombre escriba esa frase que le conviene cuando te casaste tú no sabías que Dios te estaba dando junto con esa mujer un camino pedagógico para que aprendas a ser hombre no para que aprendas a ser macho mero macho para ser macho no se necesita mucho entrenamiento por ahí ver unos cuantos perros y unos cuantos gorilas y ya está ser macho no requiere entrenamiento ser hombre ser un varón un varón que es capaz de ternura sabiduría seducción expectativa y por supuesto también desempeño sexual eso también hace falta pero es un ingrediente no es todo es un ingrediente entonces ustedes hagan la prueba después de que hayan asimilado todas estas enseñanzas queridos varones hagan la prueba de ser varones plus es decir no simplemente machos ser esos hombres que aprovechan la geografía la orografía del cuerpo femenino para crecer como varones ustedes se darán cuenta que esas esposas y ustedes mismos llegan a unos niveles nuevos de amor niveles nuevos porque lo que necesita esa mujer no es solamente estimulación física y en el fondo lo que necesita tu propio cuerpo ni tú mismo lo sabes hombre tu propio cuerpo necesita más que placer físico tú necesitas descubrirte como varón y te vas a descubrir como varón descubriendo a tu esposa como mujer esa frase también le puede servir ella se ríe no se porque se ríe la señora te vas a descubrir como varón descubriéndola a ella como mujer y cuando eso sucede la pareja es otra cosa es otra realidad además hay un problema que hemos mencionado varias veces y que tengo que repetir aquí problema grave la anticoncepción artificial es una guerra neuronal contra los niños vamos a explicar el concepto de guerra neuronal porque hay gente que no conoce ese término otros dirían neurológica guerra neuronal o guerra sináptica también se puede llamar contra los niños vamos a explicar qué es esto para que usted vea en dónde empiezan muchos problemas de nuestra sociedad y por consiguiente vea también en dónde van a venir las soluciones qué es una guerra neuronal se lo voy a explicar mencionando el caso de un hermano mío al que quiero mucho es mi hermano menor yo soy el tercero de cuatro hijos el cuarto se llama Saulo es psicólogo él siempre firma psicólogo provida porque realmente es provida en todo es impresionante bueno Saulo mi hermano ha tenido a lo largo de su vida malas experiencias con una serie de animalitos que son conocidos como perros dicho de manera más sencilla lo han mordido varios perros no sé qué come mi hermano o qué suda mi hermano pero parece que es muy atractivo para los canes para los perros qué sucede cuando un niño y luego un joven y luego un adulto porque lo han mordido en todas las edades qué sucede cuando una persona recibe un ataque de esa naturaleza cuando es una impresión tan fuerte se producen una serie de asociaciones neuronales ustedes saben que el cerebro no es una realidad estática el cerebro es una realidad dinámica y el dinamismo principal del cerebro está en la creación de sinapsis llámanse sinapsis las asociaciones o conexiones fortalecidas entre neuronas sobre la base de que tenemos millones de millones de neuronas en nuestro cerebro entonces cada vez que nosotros aprendemos algo a las buenas porque es algo que te gusta o a las malas porque un perro te mordió cada vez que aprendemos algo y dependiendo de la intensidad emocional de lo que aprendemos se producen asociaciones neuronales esas sinapsis son de algún modo el mapa físico de tu propio conocimiento y hasta cierto punto de lo que tú mismo eres hasta cierto punto es un tema científico y filosófico muy interesante que del lado del ateísmo lo ha estudiado especialmente un hombre llamado Daniel Dennett él utiliza este argumento que yo estoy diciendo para negar a Dios pero no hay necesidad de llegar a ese extremo ni es la discusión en este momento entonces las asociaciones neuronales son como las autopistas el sistema de caminos y autopistas que tú tienes en tu cerebro a partir de lo que has vivido sentido aprendido etcétera una característica de las asociaciones neuronales es que te disponen para obrar en un determinado sentido así por ejemplo cuando una persona ha tenido un gran entrenamiento musical por ejemplo en el piano por ahí en la sacristía hay un piano que supongo que es muy bueno aquí hay una guitarra un buen guitarrista un buen pianista tiene numerosas probablemente numerosísimas asociaciones sinápticas asociaciones en su cerebro que son las que permiten que sus dedos obren de una manera que llamaríamos inteligente cuando aprendes un nuevo idioma se producen dentro de ti sinapsis que te ayudan para que tú puedas lo que decimos popularmente pensar en el nuevo idioma es una maravilla nuestro cerebro esas asociaciones sirven para cosas bellas y grandes como tocar bien un instrumento musical o hablar bien un nuevo idioma pero también sirven para cosas negativas como por ejemplo pensar siempre mal de otra persona o por ejemplo asustarse cuando aparece un perro a medio kilómetro de distancia ¿cuál es el grave problema? ¿cuál es el gravísimo problema de los anticonceptivos? además de todos los cambios en el endometrio adelgazamiento y cristalización del endometrio y los demás problemas físicos ¿cuál es el gravísimo problema de los anticonceptivos? es una guerra neuronal porque cada vez que una mujer empieza a lo que ellos llaman planificar también utiliza un verbo que es un verbo asqueroso cuidarse ¿cuidarse? ¿de qué te cuidas tú? tú te cuidas de un perro rabioso tú te cuidas del cáncer tú te cuidas de la gripa tú te cuidas de un accidente en los anticonceptivos ¿de qué se está cuidando esa mujer? ¿de qué? ¡dígalo! del hijo del hijo en Estados Unidos se calcula que un porcentaje altísimo de mujeres tienen periodos de uso de anticonceptivos de siete ocho diez y más años son diez años de decirle a tu cerebro cuidado el niño cuidado el niño niño allá yo acá niño allá fuera niño hace poco leí tengo grabado aquí en mi celular el artículo hay un una especie de magazine que publica historias y que se llama Slate Slate se escribe Slate bueno si usted mira Slate en sus últimas ediciones el que quiera la referencia repito yo la tengo aquí publicó un artículo sobre mujeres que habían abortado unas seis siete mujeres o tal vez un poco más o menos hablan sobre sus abortos me impacta sobre todos los argumentos de ellas varias de ellas dicen yo no estaba preparada no era el momento hubiera arruinado mi carrera hubiera dañado mi relación esas mujeres trataron a esos bebés como como que como una amenaza como enemigos 10 años 10 años tomando anticonceptivos son 10 años enseñándole a tu cerebro un niño es una desgracia un niño es un problema un niño es un obstáculo un niño es un es un enemigo el problema de las autopistas neuronales es que son la cosa más difícil de deshacer si no pregúntale a mi hermano cuánto cariño le va a coger a los perros sanar el miedo a los perros es dificilísimo cuando tú tienes autopistas neuronales que te están diciendo un perro es una amenaza y las mujeres han sido engañadas en este país y en muchos otros sitios las mujeres han sido engañadas pensando que ellas pueden aplicarle una especie de switch una especie de interruptor a su cuerpo como quien dice ahora no quiero no quiero y no quiero ahora subamos el interruptor ahora si quiero tú puedes hasta cierto punto hacer eso con tu útero hasta cierto punto porque el útero también queda resentido por un continuo bombardeo hormonal pero supongamos que tu útero responde supongamos que vas a hacer con las autopistas neuronales y mis hermanos esto está en la base de una gran cantidad de problemas de nuestra sociedad ¿por qué? porque tú dejaste de consumir anticonceptivos y efectivamente quedaste embarazada y efectivamente nació tu hijo y aparentemente te saliste con la tuya cuando yo no quería hijos no tuve hijos cuando yo si quería hijos si tuve hijos como quien dice yo estaba al control lo logré pude lo hice que bien que bien crees tú ves pero ¿qué haces con las autopistas neuronales? con las asociaciones sinápticas profundas que quedaron en tu cerebro eso no cambia hermanos cuando uno ya tiene la edad que tengo yo tiene la oportunidad de ver el recorrido de muchas personas entonces yo tengo historias para contar las que ustedes quieran historias de la mujer que duró tomando anticonceptivos no se cuanto tiempo y luego dijo ahora si y el organismo dijo ahora no y se quedaron así mi mamá fallecida ya hace unos años lo resumía con estas palabras cuando podían no quisieron y cuando quisieron no pudieron esa es una realidad pero el caso más interesante pero también el más triste no es ese el caso más triste es el caso de la persona que si tiene el hijo y publica sus fotos en instagram o publica sus fotos en facebook mi bebé y yo mi bebecito bebecito feliz mi bebecito en realidad el bebecito es un muñequito porque cuando el bebecito empieza a ponerse canson esos niños Dios mío claro que dicen que así era yo o sea usted imagínese yo en aquella época como sería yo pequeño yo pienso que yo era dócil amable dulce pienso oiga pasada la etapa del muñequito es decir cuando se llega a esa etapa del toddler como pronuncian eso toddler toddler esa cosa cuando llega a ser un toddler tipo que es eso tres años cuatro años de manera que tiene suficiente movilidad para hacer un peligro pero no tiene suficiente discernimiento para descubrir el peligro entonces que hacemos con ese tipo de seres humanos son seres humanos diminutos inquietos con los horarios cruzados exigentes gritones caminadores difíciles de educar que pasa con una criatura de esas entonces ahí empieza en este país estoy hablando de realidades de Estados Unidos empiezan tres fenómenos primero los niños de tres años con celulares todo el tiempo en la mano vamos a mantener al niño pegado a una pantalla segundo el que tiene dinero una nodriza o en su defecto llevarlo al jardín infantil creo que ya van a abrir el primer jardín infantil aquí que queda anexo a la sala de parto o sea la idea la demora es que salga el bebé a la sala al jardín infantil entonces primero pantallas segundo jardines y tercero pastillas ya les comenté me acuerdo el año pasado y si no fue el pasado fue el antepasado que en este país el once por ciento de los niños y adolescentes toman medicamentos todos los días porque ahora resulta que todos son hiperactivos bipolares dispersos inquietos y sabes que es lo que tienen en el fondo niñez son niños son niños que estorban en tu mundo porque ya estorbaban en tu mundo cuando no querías tener hijos porque tú quieres seguir yendo a los mismos restaurantes a las mismas vacaciones sigues queriendo tener tu tiempo para ti en este país tuvieron que arrestar a un papá y una mamá por desatención severa al bebé y sabes que hacían ese papá y esa mamá desatendiendo al bebé estaban jugando videojuegos adictos a los videojuegos él pegado a una computadora rompiendo el record con unos audífonos para que no se oiga el llanto del bebé ella pegada a otra computadora rompiendo otro record y mientras tanto el bebé muriéndose ahí es un caso extremo pero muestra algo la misma persona que no quería que el bebé existiera ahora no quiere que el bebé escorbe la misma y de ahí viene la agresividad juvenil y de ahí viene el vandalismo y de ahí viene la droga ayudado por otros problemas muy severos como lo que está sucediendo en la mayor parte de nuestros países con los gobiernos que propician las adicciones sobre todo a la pornografía al juego estos gobiernos nos quieren adictos a la marihuana cada vez más nuestros gobiernos nos quieren adictos en general hay excepciones nos quieren adictos porque una generación de adictos es una generación de zombies tontos que son fáciles de gobernar son fáciles de asustar son fáciles de manipular y siempre tendrán un único recurso volverse a papá gobierno para decir cuando vas a aumentar el ancho de banda entonces fíjate todo lo que hay detrás de este tema de la fecundidad fíjate todo lo que implica este tema de la fecundidad querido hermano date cuenta como esto supone tu educación como persona y date cuenta como está implicado el futuro de la sociedad aquí date cuenta sobre todo como necesitamos ser renovados por el señor y ahí quiero llegar yo a la conclusión de este tema como se sana uno de eso como se puede apostar por el futuro cuando uno mismo se siente inseguro económicamente emocionalmente como se puede apostar por el futuro es muy difícil y hay muchas parejas que no están apostando por el futuro hay muchas parejas que están cayendo en la trampa de tener poquísimos hijos resulta que la mejor formación psicológica para un niño es tener hermanitos porque resulta que los hermanitos son la escuela diseñada por la naturaleza y si soy más preciso diseñada por Dios para curar los principales defectos y lacras de la especie humana me explico me explico los principales defectos de la especie humana cuáles son el egoísmo pero cuando tú tienes hermanitos como me pasó a mí cuando tú tienes que heredar la ropa de tus hermanitos como me pasó a mí cuando tú tienes que utilizar el libro de tu hermanito como me pasó a mí y tienes que pasarle el mismo libro a tu otro hermanito y por eso lo tienes que cuidar aprendes a no ser egoísta así ser responsable y a darle respeto y cuidado a todos y esas son las claves para una verdadera sociedad eso es lo que hace falta cambiamos el escenario yo sé que hay momentos y hay situaciones yo no estoy culpabilizando aquí a los que tienen un solo hijo por circunstancias ajenas a su voluntad conozco casos de personas viudas separadas no los estoy estigmatizando no los estoy culpabilizando estoy dando una norma general como norma general necesitamos familias numerosas porque son escuelas de convivencia y de sociedad la victoria sobre el egoísmo la victoria sobre la irresponsabilidad y la victoria contra el irrespeto esas victorias se dan de manera espontánea en los hogares donde hay varios niños en cambio cuando una pareja dice vamos a tener si acaso uno si acaso uno procuremos tener medio cuando las parejas dicen vamos a tener solo uno ese niño se convierte automáticamente en el centro de un mundo de adultos todo gira alrededor de mí puedo tener el último celular puedo tener la última tecnología puedo tener la última moda todo llega a mí y yo lo desecho llega a mí y yo lo desecho dime que escuela es esa para el futuro de la sociedad con otra cosa más grave todavía tanta abundancia de cosas y tanta soledad en otra misión que tuve en este hermoso país por el que rezo con frecuencia en otra misión me tocaba eso fue en California y me hospedaron en una casa de familia en un sector no de máximo lujo pero si bastante bastante bueno esas casas que son de cientos y cientos de miles de dólares y yo estaba hospedado ahí rezando mucho Dios mío que yo no me ampolle durmiendo en semejante cama salgo a caminar en un descanso que barrio tan hermoso las casas todo tan bello todo tan solo y después de que he caminado más de kilómetro y medio me encuentro al primer ser humano ese primer ser humano era un muchacho debía tener 15 16 años tiene un tablero de básquetbol al frente de su casa pelotea su bola esa de básquet dispara tira dispara dispara tira luego se entra a su casa dime para qué se está formando ese ser humano dime qué tipo de ser humano va a ser ese cuando tenga que preocuparse por una comunidad de seres humanos cuando tenga que preocuparse por los pobres por los excluidos por los inmigrantes por los enfermos por los ancianos hermanos son tantos los temas aquí me disculpan si he sido un poco desordenado pero creo que las ideas fundamentales se alcanzan a entender estamos hechos para la fecundidad hay que respetar y amar al ser femenino como Dios lo hizo hay que quitarle a la mujer esa idea de que lo peor que te ha sucedido es tener tu periodo hay que quitarle esa idea a la mujer hay que aprender las lecciones que tiene el ritmo propio de la mujer hay que tener cuidado con las autopistas neuronales que nos hacen tanto daño y sobre todo hay que tener conciencia de que Dios es capaz de llegar hasta la última profundidad de tu corazón y es capaz de darte una vida nueva si te has equivocado créeme que no eres el único no eres la única creo que todos hemos fallado pero hay un Dios que es creador y el Dios que te hizo es capaz de volverte a ser es capaz de darte vida nueva amén 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 amén